¡Ah! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Ah! ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya comenzó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola! 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 ¡Ay! ¡Ahí están! Bienvenidos al segundo día de nuestro Biblio Circo. Como les contaba ayer, el futuro de Mowgli, el cachorro humano, debe decidirse en el Consejo de Roca, que a propósito ya comenzó hace un buen rato. El Consejo es una especie de lugar sagrado donde se toman las decisiones en comunidad y respetando la ley de la selva. Según esta ley, para que la manada de lobos libres pueda aceptar a Mowgli, al menos dos integrantes distintos a sus padres deben hablar a su favor. Por suerte, yo he sido tratado siempre como un invitado especial y profesor de los cachorros. Por eso me permite hablar. Y ya lo he hecho a favor de la ranita, el que me cayó en gracia. Pero aún, aún así es necesario que alguien más levante su voz para que se quede en la manada. Y espero que sea pronto. Mientras tanto, déjenme contarles lo que tiene para ustedes hoy en día el Biblio Circo. Recuerden que si no la pueden ver en su horario de estreno, esta quedará alojada para la que la puedan disfrutar en el transcurso del día. Mientras baja el sol y sube la luna y se vuelve a ocultar. A las nueve de la mañana, escuchemos la historia de Soy la foca negra de la familia, en la franja de la selva a tu casa. Y escuchemos las voces de los animales. A las diez de la mañana, les traemos una historia de un primo mío, que nos enseñará la importancia de cuidar los páramos. Damas y caballeros, tigres y ranas, el Circo Volare les presentará ¡Mano de Oso! A las once de la mañana, un evento muy especial. Es un acto público donde reconoceremos a las lectoras y los lectores de las bibliotecas pertenecientes a las bibliotecas escolares, infantiles y público escolares de Medellín y del área metropolitana. ¡Acompáñanos! A las dos de la tarde, no te olvides de pasar por mi barrio, mi casa, mi manada, con el taller de lectura, coexistiendo con la selva, y miremos cómo viven las manadas. A las tres de la tarde, en otras voces, hablaremos de los scouts, hijos del libro de la selva. Con el scout, Pablo Monsalve. Conoce todo lo relacionado con este maravilloso mundo. Y no olviden pasar por el Biblio Circo en la ciudad, mi selva. Y conoce a través de fotografías la historia del Biblio Circo desde 1993. Y visitar la exposición de Confenalco, Bye Bye, un llamado de la selva. ¿Qué? ¿Qué qué? Oh, vaya, pero, ¿quién podrá ser? ¿Pero qué estoy viendo? Pero si es la mismísima Bagheera. Y al parecer viene a ayudar. ¡Oh, qué bien! ¿Qué se traerá entre manos esta pantera? Más vale ir a mirar, a ver cómo esta astuta amiga salva al cachorro de hombre. Y los espero mañana en el llamado, a partir de las nueve de la mañana, para que se enteren de la programación y de lo que pasará a nuestro amigo Mowgli. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh, oh!